La combinación de procesos biológicos y de filtración por membranas ofrece una solución innovadora para el tratamiento de aguas residuales. Esta tecnología permite obtener efluentes de alta calidad, ideales para su reutilización en diversas aplicaciones. La implementación a gran escala del tratamiento biológico de aguas residuales enfrenta diversos obstáculos. Principalmente, la considerable inversión inicial requerida para la instalación y puesta en marcha de estas plantas representa un desafío económico significativo, especialmente para pequeñas comunidades o industrias con márgenes de beneficios reducidos. La complejidad de adaptar estos sistemas a la variabilidad de los efluentes industriales y municipales, en términos de carga orgánica, composición química y caudal, también representa un desafío técnico considerable. Conoce a Veolia como la solución. MBRC Weight es un proceso de tratamiento biológico aeróbico que destaca por ser compacto, efectivo y fácil de usar. Trata todo tipo de efluentes municipales e industriales y supone una solución innovadora dotada de dos tecnologías efectivas. Tratamiento biológico con lodos activados y filtración de membrana. Esta tecnología desarrollada e implementada por Veolia produce agua de alta calidad, que resulta compatible con los estándares de reutilización de agua industriales y de riego. Haz clic en el link para más información.